Gracias. 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 Bueno, voy a intentar ser breve, no voy a poder abarcar todos esos aspectos que has dicho, me hubiera gustado. De hecho, he trasnochado para prepararme esto, por lo cual agradezco a las distintas mesas que han ido recortando este tiempo porque así les priva a ustedes de mi opinión. Bueno, vamos a ver. Es la ley que tenemos. Es una ley de consenso, lo vienen diciendo todos. Bueno, pues el momento del legislador ya pasó. Ahí el compañero de Arganda ya puso la clave sobre la mesa. Ahora nos toca trabajar con el texto y nos vamos a encontrar con los problemas de gestión, puros y duros. Y la ley dice lo que dice. El espíritu del legislador era el que era, era el que fue. Nuestra participación en la elaboración del texto fue la que fue, nuestro propósito fue la que fue, la de los sindicatos fue la que fue. Eso ya pasó. Ahora nos tenemos que centrar en qué problemas nos va a afrontar la ley. Tanto para los equipos de gobierno, para los directores de recursos humanos y, como no, para los compañeros jefes de policía y mandos. Que esos son los que van a tener que empezar a lidiar desde el primer escalón con esa problemática. Es una ley de consenso. Sí, ha sido durísimo conseguir que se pusieran estos cuatro grupos políticos, se pusieran de acuerdo. Quien haya seguido un poco la trayectoria del proceso legislativo ha sido agotador, incluso desesperante, en lo que a mí me corresponde en algunos momentos. La ley del 92 era la pinta que teníamos todos, la cazadora de cuero, la gorra de plato y la realidad actual, que es la que nos va a marcar a partir de ahora, la ley 1.2018. La legislación no fue acorde a la evolución de las policías locales, eso es evidente, ya lo han puesto ahí sobre los focos. Pero es que nosotros, policías locales, hemos ido evolucionando a la par de que evolucionaba la sociedad madrileña. Y nos quedábamos cojos, ocupábamos espacios vacíos. Y mientras nosotros nos movíamos, un poder como es el de la comunidad autónoma se quedaba inmóvil. Y esas competencias de coordinación de liderazgo de las policías locales han sido, hasta hace nada, meses, ejercidas por otras autoridades administrativas y otros organismos de otras administraciones dependientes ocupaban el espacio de liderazgo que tenía que ejercer la Comunidad de Madrid en cuanto a la coordinación de policías locales de su territorio. Me estoy refiriendo a delegación de gobierno, me estoy refiriendo incluso a la comandancia. Y puedo hablar en primera persona porque yo he tenido e interactuado con ambos. Y las interpretaciones que hacían, que eran como muy taxativas, eran discutibles, pero las imponían. Y como las imponían, pues se daban a hechos consumados y no se les contestaba. Esa ley, esta ley que tenemos ahora, da respuesta en parte a esas demandas. ¿Y cuáles eran esas demandas? Que a lo largo de los años, desde los distintos colectivos, ayuntamientos y policías locales, se planteaban. Que era, queríamos, no podíamos ser la única comunidad autónoma que exigía un nivel de titulación tan bajo como era el graduado escolar. Había que acomodarse a otros compañeros de otras comunidades autónomas porque, además, luego, en los procesos de intercambio de personal tipo permuta, pues ya incluso Castilla-La Mancha planteó un recurso y ha generado cierto problema que veremos a ver si ejecutan esa sentencia. Cambiar las denominaciones desde dos puntos de vista. Uno, a nivel de comunidades autónomas, yo iba a Castilla-La Mancha y el jefe de Albacete tenía una denominación. Te ibas al País Vasco y otra denominación en Cataluña. O sea, que era un batiburrillo. Las distintas normas de las comunidades autónomas han ido evolucionando a una cierta homogenización en cuanto a las denominaciones. Pero es que, además, y esto es en el debe que teníamos, no voy a decir que sentimiento de inferioridad en cuanto interactuabas con otros cuerpos de policía, pero sí que había una cierta diferencia de estatus, vamos a decirlo. Aunque fuese subjetivo, pero sí que estaba ahí, estaba latente y esa era una reivindicación de nuestro colectivo. Un reconocimiento de funciones que se venían desarrollando. Lo he dicho antes, muchas de las funciones que no venían contempladas en la ley de coordinación del 92 se venían ejerciendo de facto porque nadie las hacía, porque se interpretaba que era un asunto menor, porque era cosa de los ayuntamientos, porque estaba muy relacionado con servicios sociales. Pues no, esta ley ya recoge en parte todas esas demandas. Y bueno, ya yo creo que alguno de los aquí presentes que son de la Comunidad de Madrid, para nosotros fue ya la puñalada definitiva que nos cerraran con alevosía y nocturnidad la academia. Y fue lo primero que reivindicamos, recuperar ese centro de la forma y con la estructura que sea. Pero no podíamos depender de irnos a otra comunidad autónoma porque tenemos nuestro orgullo profesional. No somos menos que nadie. Somos la comunidad autónoma de España con mayor número de policías locales. Y somos la única que tiene fuera de su territorio, de la comunidad autónoma, el centro de formación. Eso era intolerable. Por lo menos así lo veíamos. Pero es que es más, con todos los respetos y con todo el cariño y con toda la predisposición, la formación que nos dan o que nos pueden dar otros colectivos, para nada tiene que ver con nuestra realidad. Se podrá asemejar, pero no tiene nada que ver. Habrá funciones que tengamos en el mismo plano, pero es que además las interpretan de manera sesgada. Y no me quiero meter en mucha polémica con esto. Pero bueno. ¿Ya se acabó? Sí, sí, sí. No, bien. ¿Cuáles son las principales novedades que presenta la ley? Y aquí las novedades las voy a ir mencionando y voy a hacer mi pequeña reflexión hacia dónde nos vamos a encontrar con cierta o puede presentar alguna conflictividad o algún potencial desarrollo. El derecho asociativo y colaboración entre municipios. Aquí ya por fin se regula, se da una interpretación que ya no queda al albur de si la delegación de gobierno o la comandancia emite un informe que haciendo una interpretación impide la prestación del servicio. El centro de formación, ya ni lo voy a mencionar. Pero aquí, en este de colaboración entre municipios, yo tengo una duda. Y aquí tiene mucha parte que ver y de escarbar y hurgar a ver qué definición y si estoy en lo cierto o no. El término que para que un policía pueda prestar servicio en otro municipio en fiestas es la comisión de servicio. Bueno, pues yo no lo veo porque no es un puesto vacante y no es una comisión de servicio con derecho a indemnización porque en ningún sitio de la norma viene que se haga una retribución por unos servicios prestados en otra administración. Lo dejo caer ahí. Ya dije en su momento que esa figura yo no la veía, que se podía haber establecido incluso por parte de la comunidad un convenio tipo en el que se reguelasen las obligaciones. Y no me vale de excusa que es que si hay una baja, ¿quién paga eso? Para eso está el convenio. Se pone una cláusula y se fijan los límites de la participación y la responsabilidad de cada uno. Bueno, el que quiera y el que no quiera, pues que se apañe con el número de efectivos que tienen. La coordinación entre policías locales le corresponde a la consejería competente, la comisión regional, que está muy bien, está muy bien regulada, pero tengo una duda. Hay una injerencia en la autonomía municipal, creo yo, muy evidente. Y otra vez, porque aquí al final las jefaturas y los mandos de policía van a tener que interactuar con los responsables de recursos humanos, como es un informe preceptivo para informar de una herramienta de gestión de personal como es la RPT. ¿Qué pasa entre el informe favorable del funcionario que tiene la competencia para emitir ese informe y un informe negativo de la comisión regional? Pero es más, y si entra un tercer actor, como es delegación de gobierno, ¿qué hacemos? ¿A quién le hacemos caso? ¿Informar preceptivamente? Bueno, pues ya veremos a ver el recorrido que tiene esto. Y bueno, ya el acabose, bajo mi punto de vista. Contribuir a la mediación para la resolución de conflictos de carácter profesional. Se excluyen los económicos, gracias a Dios. Pero es que esto, este puntito, es un torpedo a la gestión y a la toma de decisión de las jefaturas. ¿Vale? Venga, aceptamos pulpo como animal de compañía. Pero, ¿dónde viene regulado? ¿Cómo media la comisión regional? ¿Es de carácter, acudo de carácter unilateral? ¿O es acuerdo entre parte social y ayuntamiento? ¿Y si se pronuncia la comisión regional, qué carácter va a tener ese pronunciamiento? ¿Va a ser vinculante o no va a ser vinculante? Pues ya tenemos ahí conflicto a la vista. Seguro, vamos. Es que, con esta mediación, como no se regule, y es que en la ley, hasta donde yo sé, no tiene ningún desarrollo reglamentario. O sea, son las funciones que son y son tasadas. No hay desarrollo. No hay desarrollo. Bueno, las formas de acceso a los cuerpos de policía, concurso oposición libre desde la categoría de policía, la de inspector o inspectora. Bueno, Ángel, por aquí ya se pronunció al respecto, sí, que parece contradictorio que para los accesos se acceda a las categorías inferiores de cada escala. Sin embargo, en esta se va a la más alta de mayor graduación, es decir, a la de inspector o inspectora. Me choca un poco. Pero bueno, lo dejamos ahí. Movilidad. Por fin se regula, afortunadamente, la movilidad y ya se establece un criterio mínimo. Como es que tenga que haber cinco años de permanencia, si has obtenido una plaza de movilidad, también, al final, hay que intentar regular ciertos abusos. O, por lo menos, evitar que se produzcan. Bueno, las permutas, aquí también tengo una duda. Y esta va lanzada a los de recursos humanos. Al final es que, como veis, estamos interactuando. Yo no sé hasta qué punto, hasta qué punto, si se produce eso una vez que ha reconocido un derecho a un funcionario, le puedes aplicar con carácter retroactivo. Yo, de verdad, por más vueltas que le doy, sigo sin ver que un info en el que has dicho que cumple todos los requisitos para autorizar la permuta, se produce una situación que es ajena a una administración, que ya está en otra administración, tú puedes retrotraer esas actuaciones. Tengo mis dudas. Ahí ya, los de recursos humanos, tenéis ahí… Todo esto que me estoy dirigiendo a los de recursos humanos, esto va para los jefes y manos, ¿eh? Que tarde o temprano os van a preguntar. Bueno, yo, ¿cómo lo ves? Salud laboral. Esta es importante. Lo de la posible retirada del arma es fundamental. Todos hemos tenido algún compañero que, por desgracia, ha tenido alguna baja psicológica y, a la hora de adoptar alguna medida cautelar, no has podido adoptarla, como es algo tan evidente como la retirada temporal del arma. Ya no vinculada al informe médico, sino con un informe de la jefatura y firmada por la alcaldía, ¿eh? O sea, de forma cautelar, en tanto y cuanto permanezcan esas circunstancias y hasta que no haya un pronunciamiento médico. Es un terreno que habrá que explorar y que habrá que ver hasta dónde nos lleva. El régimen disciplinario, bueno, sobre el régimen disciplinario habría que decir que, a pesar de que la ley orgánica 4.2010 plantea lo que plantea, de que es de aplicación a las policías locales, creo que no recoge toda la realidad de las policías locales. Podríamos haber ido, y así lo propusimos en su momento, a un catálogo específico en la ley en el que, además de recoger… Ahí había discrepancias en si se podía o no se podía. Bueno, no vamos a entrar en el debate. Tú no tienes derecho a la palabra, así que ya te lo digo que no hables, que me has comido un montón de tiempo. Si se podría haber adaptado un catálogo de infracciones más acorde a la realidad de las policías locales. Hay situaciones que son específicas del Cuerpo Nacional de Policía, en el que tiene una infraestructura totalmente distinta, en el que se componen los órganos de instrucción totalmente distinta, funciones distintas, relaciones laborales totalmente distintas. Todos sabemos que la relación, a pesar de ser funcionarial, casi es una relación laboralizada en cuanto a la interacción parte social y jefaturas y corporación local. Una cosa buena que tiene es que, y lo cambiaron en el último momento, es que el régimen, lo que es la tramitación de los expedientes disciplinarios, se acoge al régimen de funcionarios de la Administración local. Con lo cual, permite una flexibilidad mucho más amplia que la que establece la ley orgánica para la Policía Nacional. Eso, dentro de lo que cabe, es una herramienta que a nadie nos gusta tener que usar, pero que, llegado al caso, tiene que ser efectiva. De nada sirve una instrucción de un expediente si, por plazos, porque todos tenemos otras cosas que hacer, se nos vencen los expedientes cuando hay que tomar la decisión de sancionar a un funcionario que se lo merece. Otra cosa muy importante que recoge la ley, afortunadamente, y esto va más pensado hacia los municipios pequeños, es la encomienda de gestión de los expedientes disciplinarios. Que puede ser mediante acuerdo con otros ayuntamientos o a través de la Comunidad de Madrid. Sé que eso ha generado cierta incertidumbre, pero bueno, seguramente, si trabajamos en ello, encontraremos alguna solución para que los municipios pequeños no tengan esa espada de damocles de que si tú abres un expediente, al final la presión del grupo actúa contra el equipo de gobierno, contra la jefatura, pero es que, además, contra los funcionarios del ayuntamiento que tienen que participar, ya sea como secretario del expediente o como instructor, en la tramitación de ese expediente. Porque, al final, la presión es mucha y yo creo que, rebajando esa presión, además casi, aunque se presupone, garantizas un plus de imparcialidad a la hora de instruir esos expedientes. A ver dónde estoy, que ya con los nervios se me ha trajo papel a una. A ver dónde estoy. Vale. Bueno, cosa importante. Se ha citado aquí el fomento del acceso a la mujer y a otros colectivos, a los cuerpos de policía local. Yo estoy en Fuenlabrada. O sea, si algo nos caracteriza es que abanderamos la incorporación de los colectivos a nuestras policías locales con el objetivo de parecernos más a la sociedad a la que servimos. Pues esto ya viene regulado como una obligación. Le corresponde a la Comunidad de Madrid desarrollar esas políticas. Pero bueno, ya de entrada parece que ya nos obliga a los demás a ir cogiendo ese camino. Bueno, ya os veo venir ya. La integración de los distintos grupos. Vamos a ver. Aquí, aunque ellos digan que no, tenemos bronca fijo. A medio plazo. Y el que no lo quiera ver, bueno, yo he sido más optimista, porque como todavía no sabemos de qué va la ley, pero algunos ya están dándole vueltas a la maquinilla de triturar y seguramente tenemos bronca. Vale. Era tan sencillo, porque además es que lo propusimos. Era tan sencillo no incluir la palabra necesariamente que acotabas y ya no había problemas. Pero no porque fuéramos nosotros unos radicales y unos sectarios y no queríamos reconocer derechos de nadie. No. Sino porque otras comunidades autónomas que ya habían pasado por ese proceso tenían claro que eso no podía generarse. Este cambio, esta actualización, no podía generar un conflicto a los ayuntamientos. Luego, las herramientas en las que cómo se puede articular todo eso. Ya mañana, Ángel y el que venga, que lo explique, que seguro sabe mejor que yo. La denominación de las categorías. Bueno, ya sé que alguno tiene cierta preocupación con esto, de que por qué ha salido esto. Bueno, sobre todo en la parte alta, la parte noble, la parte VIP. El que era suboficial ahora es inspector. Pues, fonéticamente, de ahí lo que dije antes de la importancia de la fonética a la hora de interactuar. Bueno, comisario, intendente, la figura, mi figura de intendente. Pues, alguno quería ser comisario. Bueno, cuento cómo ha sido el proceso. Para que lo sepan y quedan tranquilos y, bueno, que ya intentaremos remediarlo, hombre, si tan importante es, aunque yo creo que no, pero bueno. Bueno, había una serie de denominaciones que era intendente, intendente principal y tal y esa no nos gustaba. Porque, además, veíamos la evolución que estaban siguiendo las otras leyes de coordinación que iban a una asemejación a el Cuerpo Nacional de Policía. Si estábamos abandonando las denominaciones militares, el único cuerpo de policía civil que podíamos interactuar en todo el territorio de la Comunidad de Madrid era Policía Nacional. Y estuvimos peleando hasta el último momento. Nosotros propusimos una denominación intermedia, a diferencia de lo que desde la parte sindical se planteó y otros colectivos en el último momento, que era comisario, comisario principal y comisario general. Cuando se nos planteó, lo que dijimos fue que nosotros considerábamos que teníamos otros puntos de fricción y queríamos negociar y de modificación en la ley, que eran más importantes que las denominaciones, pero que no lo íbamos a hacer caballo de batalla. Y dijimos que nos valía tanto la que proponían los sindicatos como la que, por parte de mi asociación, de Unigepol, habíamos propuesto. Que era una intermedia, que es la que ha salido, que es esta, la de intendente, comisario y comisario principal. Hasta el último momento, incluso ya haciendo eco de que había ciertas reticencias o ciertas demandas bastante beligerantes en cuanto a adecuarlo y aceptar lo que había propuesto, pues nos posicionamos a favor de lo que proponían los sindicatos. Bueno, pues no salió adelante. Creo que es una cosa menor en cuanto al contenido de la ley, creo, porque ya hemos conseguido el propósito de modificar el tema de las funciones, de las denominaciones. Reconocimiento de funciones. En el artículo 11 de la nueva ley era evidente que había que acotar un potencial peligro que estaba en tiernes sobre la actividad de la policía local en relación con la instrucción de atestados, que eran los delitos contra la seguridad vial. ¿Por qué? Porque se estaban asumiendo e incluso cuestionando si éramos competentes para instruir determinados delitos contra la seguridad vial por parte de otras fuerzas y cuerpos de seguridad. Bueno, pues ya está. Zanjao. Zanjao. Ya no hay más interpretación. ¿Vale? Pero también en vías de titularidad municipal. Ángela antes apuntó por ahí que será difícil deslindarlo. Pero bueno, llegado el momento, lo de Arceno, Cuneta, Conacho, Sinache, pues ya nos apañamos y ya nos la ventilamos ahí a las 3 de la mañana cuando estemos haciendo, pues esto es tuyo, esto es mío, pues venga, te lo quedas. No sé, algo así. Ahí ya el imaginario de cada uno. Bueno, proteger entornos escolares y colectivos vulnerables. Lo de y colectivos vulnerables es muy importante porque va muy relacionado con la gestión de la diversidad. El convenio con la CAM, con la Comunidad de Madrid, en el artículo 11 ñ, que es ejercer policía administrativa de funciones concretas que son competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid. A modo de ejemplo, inspección del juego. Por convenio ya podríamos hacerlo. Yo a este apartado le veo una salida, que es en cuanto a vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, etcétera, de la Comunidad de Madrid en el municipio. Aunque soy un optimista por naturaleza, digo, bueno, ¿y esto qué utilidad? Aparte de que pueda, si firmo un convenio, ¿qué utilidad, qué beneficio le voy a sacar yo? Bueno, pues en un momento dado, para aquellos municipios que no tienen un puesto específico para segunda actividad y tienen la suerte de tener un edificio o una instalación de la Comunidad de Madrid, pues en un momento dado es una salida honrosa para todos. Es una propuesta, una idea que dejo ahí caer para aquellos municipios que no son grandes, que son pequeños y que al final el que te pase un funcionario a segunda actividad puede generarte cierto problema. Pero más que nada porque otro cuerpo de seguridad lo está haciendo en instalaciones de la Comunidad de Madrid, o sea que tampoco hay que pensar mucho. Aspectos no resueltos. Bueno, aquí lo han dicho. Yo sigo pensando, lo dije en su momento antes de la aprobación de la ley, que es una ley reglamento demasiado restringida en algunos aspectos y que va a dificultar en demasía la modificación. Pero bueno, ya hemos dicho todos que nace del consenso. La tipificación de infracciones disciplinarias poco adaptadas a las policías locales, como he mencionado antes. No desarrolla una efectiva coordinación de la Comunidad de Madrid y de las policías locales. O sea, veremos a ver, es ahí una idea, es una línea en la ley, veremos a ver cómo por parte del Consejo de Gobierno, de la Dirección General o del organismo competente, impulsan las políticas de coordinación. Yo tengo mucha esperanza en el desarrollo reglamentario, también lo ha dicho lo que tiene Telonero, que al final va ratificando cosas de los que han ido anteriormente a ti, que es el desarrollo reglamentario nos va a permitir solventar determinadas carencias, pero claro, dentro del margen de la ley. Y como he dicho antes, es una norma reglamento que nos va a complicar mucho la historia. Hay una excesiva injerencia de la Comunidad de Madrid en la autonomía municipal. Esto es un debate que ya hemos tenido alguno sobre esto y veremos a ver a lo largo de la vigencia de la ley hacia dónde nos lleva. Ha habido poca decisión en reforzar otras demandas, como es las autorizaciones de Paisano. Vuelvo casi al principio. La inacción ha hecho que otras administraciones toman decisiones por nosotros. Sí, es verdad que hay que remitir la autorización a delegación del Gobierno para que nos autorice, pero la decisión se basa en el informe del que tenemos en el otro lado de la calle, casi. Y opinan lo que opinan. Yo creo que deberíamos haber intentado, puesto que no deja de ser la Comunidad de Madrid, ojo, que no estamos hablando de una comunidad menor con poco peso específico, deberíamos haber explorado las posibilidades que nos ofrecía la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en cuanto a la autonomía del alcalde para designar los servicios. Si todos somos mayores, que es que ya desde el 86 ya nos habíamos hecho mayores, pero es que desde el 92 ya incluso hemos cumplido quinquenios. O sea, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Es decir, no hay ninguno, yo creo, de los jefes de aquí, ni de ningún responsable que decida de buenas a primeras designar toda la plantilla como personal no uniformado. Si ya sabemos, si lo vamos a designar es porque lo necesitamos y vamos a necesitarlo. Por ejemplo, ya alguno ya sabe de dónde vengo, de verano al pardillo. Yo tenía un 7-7 y hacía funciones de policía judicial en delitos contra la salud pública. Y yo necesitaba gente de paisano y los tenía con un 7-7. Eso era encaje de bolillos para poder disponer de personal. Si yo ya había calculado los que necesitaba y me salían dos más de los que me autorizaban y me decían que con ese número desvirtuaba la presencia de personal uniformada en mi municipio. Bueno, pues vale. Tomaron por nosotros la decisión. Yo creo que ahí deberíamos haber ido a explorar un poco más hacia esa línea. Y yo, como soy un mandado, no me voy a extender más. Lo he hecho todo lo posible para que vayan a en hora de comer. Cosa que espero que me agradezcan. Muchas gracias. Si alguno quiere preguntar. Bueno, son y ocho minutos, hasta y quince, si queréis. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí. Te presentas y… Muchas gracias por tu intervención clarísima. Solo dos cosas para apuntar. El tema de la RPT que no existe, ni RPT ni plantilla del cuerpo, algo tendremos que inventar. Porque el problema de hacer estas leyes es que habrá quien exija que las apliquemos. Y ante un conflicto que sabemos que la aprobación de RPT es… De plantillas menos. Pero de RPT siempre es conflictivo. A veces ya hemos puesto un arma en manos de alguien que podrá ir a un juzgado a decir que falta el informe preceptivo de una comisión que nos hemos enterado esta mañana que lleva cinco años sin reunirse. ¿Vale? Y que a lo mejor nos prometen que ahora se va a reunir muchísimo porque, bueno, sobre todo ya desde que todos tienen máster. Pero esta es la situación. Solo decir eso. Con respecto a las permutas, yo soy enemigo declarado de las permutas porque creía que eran pre- y anticonstitucionales. Pero me alegro que estén por fin recogidas en un texto legal. Por fin. Porque es una realidad social y yo puedo ser todo lo enemigo que quiera, pero me peleaba contra un fantasma del año 56. ¿Vale? Ahora tenemos un texto legal. Lo que sí queda claro en el segundo párrafo es que dice ambos miembros. Y ambos no son tres. Y ya también se ha aclarado el famoso tema de las permutas triangulares. Se han acabado las permutas triangulares. Podrá haber permutas ambivalentes de bi, que es, como sabemos todos, dos en griego. Gracias. Nada. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya está. Bueno, era más bien una intervención que una pregunta. ¿Alguna pregunta o intervención? ¿Nada? Bueno, pues nada. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.